Aquí tengo una bomba, la mataré, volaré este lugar por los aires. Se llama Cobretti, es un policía, un especialista, él hace el trabajo que nadie quiere. Y tus trailers. Traigan las cámaras de televisión ahora mismo. El sistema dice que incluso los criminales tienen derecho. Cobretti tiene su propio sistema. ¡Vamos! ¡Tenemos que acabar con esto! ¡No soy un psicópata! ¡Soy un cazador! Tú eres el mal y yo soy el remedio. ¡Muere! Silvester Stallone es Cobra. Y tus trailers, visita mi canal. Próximo estreno en todos los cines de España. Cobra, él es el remedio. Presentada por Warner Española.